Titular, pederasta español convicto detrás de un imperio de vientres de alquiler está siendo investigado por tráfico de bebés. Ya nos contaron su historia desde No Somos vasijas en 2015, pero hay más y está publicado por Redux. El confidencial descubre que el imperio empresarial de Didac Sánchez es del pederasta del Raval, su progalia es uno de sus negocios y los delitos incluyen venta y tráfico de bebés, proporcionar a clientes bebés que no estaban biológicamente relacionados con ellos y además su progalia opera hasta en nueve países, entre ellos Rusia, Grecia y próximamente México también, pero la principal fuente de ingresos de la empresa son sus clínicas de Ucrania, a pesar de estar cerrada según su página web. Todas las oficinas conocen la realidad de la empresa, saben que Diego no es Diego, sino José María, el pedófido del Raval, y que Didac es Diego, su víctima. Alan Gil Prados ha trabajado como gestor de vientres de alquiler en su progalia y Andrei, originario de Rusia, actúa como intermediario de los tratos entre la clínica, en su país de origen, y la de Barcelona. Antes de la escalada del conflicto, en Ucrania, este país de Europa del Este era conocido como un centro internacional de ventas de bebés. Mediante contratos de gestación subrogada, se sabe que la industria se dirige a las mujeres con dificultades económicas. Con el fin de distanciar a la compañía del litigio, su brogalia, Ucrania, cambió su nombre a Eurosurrogacy en 2017. Al mismo tiempo, su brogalia, España, pasó a llamarse GestLife, página dirigida a clientes LGTB. Más de un 45% de los clientes son hombres solteros, parejas gays u hombres gays solteros. Sánchez también figura como el fundador de su propia clínica ucraniana de fecundación in vitro, en 2017, llamada Interfib. En 2021, uno de los hijos de Prados asumió el control de la empresa, y ese mismo año, la clínica fue objeto de una redada por parte de las fuerzas de seguridad por presuntos amaños de matrimonios ficticios, tapadera de tráfico de bebés y falsificación de documentos para sacar bebés del país. También fueron socios de Biotex.com, que ha implantado embriones a cerca del 95% de los clientes españoles de Eurosurrogacy, implicada en los delitos y se le han congelado todas sus cuentas bancarias. Mientras, continúa la investigación sobre las actividades ilegales de un delincuente sexual. Prados, pederasta convicto, dirige también una corporación dedicada a borrar información de Internet. En la última década, ha obtenido ingresos millonarios por restaurar la reputación de cientos de clientes condenados en 54 países por corrupción, blanqueo, abusos sexuales y tráfico de droga. La policía ha declarado que las investigaciones sobre tráfico de niños aún están en curso, pero una fuente dentro del Servicio de Seguridad de Ucrania cree disponer de pruebas que apoyan las acusaciones. Se espera que se encoe una causa contra Interfib, una vez que el sistema judicial ucraniano vuelva a estar operativo, es decir, cuando termine la guerra. Hace meses, un representante de Subrogalia en Rusia fue condenado a cuatro años y medio de prisión por trata de personas tras descubrirse que había vendido a otro cliente un niño abandonado por una pareja española. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!